Tengo que agradecer esa parte, porque siempre decía ¿por qué sigo en Perú? ¿por qué sigo en Perú? Soy intenso, creo que antes era bastante más intenso y bastante más exigente, hoy me he vuelto algo más tolerante todavía algunos siguen pensando que el fútbol peruano es el chiche la huachita, el sombrerito, el pericotero cuando hoy cada vez, o por lo menos yo escuché que en los 80 ya en Brasil o en los 70 le decían atletas ¡Gracias!